549 manuscritos procedentes de Argentina, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay respondieron a la convocatoria del segundo premio Lumen de Novela, cuyo fallo se realizó ayer y fue dado a conocer este martes 4 de junio de 2024. La obra ganadora es Luciérnaga, de la escritora bielorrusa Natalia Litvinova. Decisión de un jurado conformado por las escritoras Ángeles González Inde, Luna Miguel y Clara Obligado. Lola Larumbe, directora de la librería Rafael Alberti en Madrid, y María Fase, directora literaria de Lumen. Una voz deslumbrante y conmovedora con la difícil cualidad de la sencillez. En la tradición de la mejor literatura rusa pasa del realismo a lo mítico con naturalidad y sabe recurrir al humor y a la ironía para narrar una historia que todavía no habíamos leído. La guerra y la inmigración, la vida en Bielorrusia, el país que se rompe como telón de fondo, sobre el que se narran los recuerdos de una infancia marcada por el desastre de Chernóbil y la resistencia de las mujeres. Una novela luminosa y radiactiva. Luciérnaga narra la historia de Natalia, quien transita entre Bielorrusia, país marcado por el caos, la miseria y la pobreza, y en donde nace a pocos meses del accidente nuclear de Chernóbil, y la Argentina, a donde emigró en 1996. La autora de esta novela comparte cómo la obra de Lorca la abrazó con su literatura, con la lengua en la que esbozó sus primeros poemas a los 14 años. Cuando leí por primera vez la poesía de Lorca, y tenía 14 años, decidí que quería escribir. O sea, para mí fue una maravilla entender la música de Lorca, lo cuento también en la novela, y quizás lo comenté en otras entrevistas, pero me enamoré del español gracias a Lorca, que a esa edad ya sabía hablar, a los 14 años ya sabía hablar en español, no a la perfección, tampoco hablo a la perfección ahora, siento que, como dijo Marina Zetaeva, uno a veces va trastabillando en el lenguaje, y también es un acto amoroso, porque se vuelve más lenta la llegada. Durante la conferencia en donde fue dado a conocer el fallo, Natalia Litvinova dijo no tener la esperanza de otro idioma, refrentando su compromiso con la lengua de Cervantes, y con la poesía, de la cual ve una prolongación en su narrativa. Tampoco siento que haya abandonado la poesía, yo creo que gracias a la poesía estoy hoy acá, cada libro me empujó más y más a prolongarme, o sea, esto es una extensión de mi obra, o todavía no tuve tiempo para pensar si esto es otra cosa. A mí me gusta la idea de un continuum, o sea, si en algún momento alguien quiere leer todos mis poemarios, van a sentir eso, que hay como una continuidad, hay una voz que por momentos va tropezando, quebrándose y así va estirándose, creciendo y mutando. El segundo premio Lumen de Novela está dotado con 30 mil euros y la publicación de Luciérnaga en todo el territorio de habla hispana. Noticias 22, Víctor Gaspar.